...con nosotros, que quería traer el brownie que hace que es muy bueno para darle a probar a Osvaldo, será la próxima. Abrimos y hablamos del consultorio filosófico, por supuesto. Una locura, Fede Mana con ustedes, señores, señores. Filosofía everywhere. En todos lados, siempre. ¿Cómo estamos? Bien, muy bien, muy bien, muy contento. Pero es exquisito el budín recientemente. Tengo acá el partido, acá en la cucaracha. Sí. Tengo el auricular, me está... No sé qué es el paso de la vida. Bien, es al docibi, bueno. Sí, bueno, bien. Bien, hoy tenemos un día muy especial, anunciaste cuando comenzar el programa, es la consigna también que tienen en las redes sociales de este programa. Ya estoy para anunciar hasta el tiempo, chicos. Está muy bien, sí, darte. Cualquier cosa. Bueno, el día del inmigrante, ¿no? Y el concepto en sí de inmigración, de inmigrante, es un concepto muy filosófico. Porque es un concepto que, más allá de remitir a alguien que sale de su país, siempre ha conllevado un montón de problemáticas. Problemáticas que tienen que ver con aquel que sale del país, con aquel que los recibe. Una problemática que tiene que ver con establecer incluso el concepto de nacionalidad. Bien. También se entrecruza la cuestión de identidad, la cuestión de cultura. Es decir, hay un montón de circunstancias y que, hoy por hoy también, en la actualidad, están presentes con esta idea de, bueno, las olas de inmigración, de gente que sale de su país. Por lo general, siempre las inmigraciones están motivadas por problemas bélicos, por problemas políticos, como vos decís. Entonces, gente que sale desesperada de sus lugares y van, bueno, tratando de ingresar a otros países, hoy por hoy en Europa. A ver, nuestro país es un país forjado con la luz de la inmigración, ¿no? Totalmente. Y también hemos sido migrantes. Hemos sido migrantes en la crisis del 2000. Sí, claro. Hay muchísimos, incluso marplatenses, hay una gran colonia marplatense, si no me equivoco, en Mallorca. En España, claro. Y en otras partes de Europa. En Mar del Plata, perdón, en el 2001 casi que pierde una generación que se va. Sí, prácticamente. Muy, muy, muy numerosa. Sí, sí, masivo. Totalmente, totalmente. Entonces, ¿qué pasa con esta idea del inmigrante? En primera instancia, a ver, como decía, podemos definirlo como la inmigración, como el proceso de alguien que sale de su país para erradicarse en otro. Pero a mí me parece que también, no solamente se está denominando una acción, sino también una categoría que cataloga a personas. El inmigrante, por lo general, carga ciertos valores, ¿sí? Y estos valores van cambiando según el contexto histórico. Cuando Argentina requería población, ¿no? La carta de Alberti, por ahí que está, esta idea de que traigan los europeos pedazos de su civilización y pensamos en el inmigrante como aquel que iba a civilizar nuestro país. Sí. ¿Sí? Pensando en los ingleses, en los alemanes que queríamos que vinieran. Después vinieron, más que nada, españoles e italianos. Sí. O las grandes, o las inmigratorias con Sarmiento, si no me equivoco. Hay entonces el concepto del inmigrante que venía pobre, pero que venía a trabajar la tierra. Claro. Hacerse la América. Hacerse la América y que hoy por hoy, casi todos somos, o no sé si casi todos, hay un 56% de... Gran parte venimos de ahí, sí. Sí, 56% igual que tiene orígenes de pueblos originarios, ¿sí? Sí, claro. Eso se hizo en un estudio no hace mucho, pero todos nuestros apellidos son españoles o italianos. Sí. Y después hay en menor cantidad de otras nacionalidades. Pero esta idea, ¿no? Bueno, a ver, vemos por ahí el buen inmigrante, ¿no? El que vino a trabajar la tierra, el que vino a aportar al país y que notamos, claro, somos hijos de ellos, que culturalmente no son muy ajenos a nosotros, ¿sí? Pero después tenemos otro concepto, a ver, estoy hablando metafóricamente, es que es el mal inmigrante. ¿A qué consideramos que vino a nuestro país a robar? Sí, no es una separación que hagamos nosotros, ni vos ni yo, me parece. No, 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 por favor, sino como una visión social que existe. Es lo que está hoy, sí. El inmigrante como el que tiene la culpa de todos los problemas. No hay trabajo, es culpa del inmigrante. Claro, a ver, evidentemente hay gente mala en todos lados. Por supuesto, ¿no? Pero no todo grupo de cierto país es así. Ni es malo, ni es bueno, pero por eso insisto en la visión que la sociedad suele tener. Sí, claro. Históricamente, y a veces sirve el inmigrante, a veces cuando hay faltantes de ciertos puestos de trabajo, está bien visto. Ahora, cuando hay una recesión económica, por lo general el culpable es quien es el inmigrante, el que vino de afuera. Él es el culpable que utiliza nuestra educación, nuestra salud, vienen a quitarnos incluso nuestras casas. Es una visión completamente construida, ficcional. Pero entonces, incluso desde dónde viene, ¿no? Si son inmigrantes que vienen de ciertos lugares del mundo, los vemos con unos ojos porque son turistas que vienen a compartirnos su capital. Si son de ciertos países limítrofes, parece que los viéramos con cierto recelo y rechazo. Y han venido la mayoría a laburar, ¿eh? Y laburan intensamente, muy duro. Pero, sin duda. Obviamente, como en todo grupo, hay gente indeseable, como entre nosotros, por supuesto. Somos muchos. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en Alemania, una marcha que se hizo en contra de la inmigración. Hoy Europa, que tiene todo este conflicto que se arrastra en 2008 económico, y sobre todo la cuestión de la violencia, que esto lo hablábamos cuando hablábamos del fanatismo, ha puesto los ojos, no toda Europa, claramente, pero en la inmigración como gran problema, como si fuera el origen de todos los males de Europa. Y esto ni hablar del conflicto geopolítico que trae al pensar que Europa fue uno de los primeros que impuso el imperialismo y que se situó en otros lugares del mundo, a decir, bueno, ahora esta es la cultura oficial. Porque este es el gran problema de la inmigración, como decía, que es el choque de culturas. Que no tiene por qué ser choque. Pero, digamos, de repente viene alguien que tiene otra creencia, otra ideología, otras prácticas, y cómo empezar a incorporar esa práctica desde la ficción de un ser originario. A veces queremos, hay estos movimientos nacionalistas que dicen, bueno, la patria es esto, el ser argentino es esto, pero queremos entender como que eso es algo prístino y propio y puro de nuestro país. Como si fuera posible. Como si existiera tal así, y si eso no se hubiera construido, merced a los intercambios culturales, insisto, los pueblos originarios y de quienes han venido. Pero queremos ver, no obstante, que existe un ser originario que muchas veces el inmigrante lo viene, o sea, a torcer. Y eso no existe, vamos a ver. Toda nuestra historia, más que nada los americanos, somos hijos de la inmigración y somos gente que después va a migrar. Totalmente. ¿Vos tirás del país? ¿Tirás de tu país? No me iría del país. No, no, he tenido la oportunidad, años A, y no, no, no. No creo que sea un lugar mejor para mí que Argentina. A ver, eso también, ¿no?, para los que están del otro lado, porque a veces hablamos del inmigrante como el otro. Pero, ¿qué pasa cuando ese otro somos nosotros? Bueno, no, claro, yo tengo media familia que vive en Italia y siempre agradecí que se los tratara bien. Sin duda, ¿no? Esta idea de... Y encontrar un lugar, digamos. Muchas veces, mucha gente, sobre todo esto que vos decías, ¿no? Gente que se ha ido y que ha vuelto, o que conoce experiencias, en donde, bueno, a ver, ellos empiezan a sufrir esto que por ahí hacen sufrir a los demás. No necesariamente, pero... Sí, de todas formas, digamos, este discurso peligroso de vienen por tu trabajo, se da en todo el mundo, ¿eh? No es un invento argentino tampoco. No, por favor. Está Belu. Con algún mensaje. Y hoy ya vimos algunos mensajes, claro. Y si quieren, seguimos compartiendo otros que nos llegan a través de nuestro Facebook. Su gente nos cuenta su historia, la de su familia. María Pino dice, buenas de 10. Yo tengo mezcla rara, bisabuelos españoles, franceses, alemanes e italianos. Hay antepasados criollos también, por lo que mi familia es un hermoso crisol de razas. Ese dice, hola, mi abuelo vino de Italia con su mamá y sus hermanos a fines de la Segunda Guerra Mundial. Llegaron a Buenos Aires y al poco tiempo se instalaron en el Mar del Plata para siempre. Acá conocí a mi abuela, trabajando en un hotel que era propiedad de mis bisabuelos. Se casaron, tienen tres hijas, incluida mi mamá, y hoy el día del inmigrante es su cumpleaños. Él se llama Vittorio Benedetti y me encantaría gasajarlo con una buena cena. María Luz dice, mi papá llegó en un barco español con cinco añitos de edad. Viajó solo con mi abuela, alejándose de una espantosa guerra. Un tiempo antes mi abuela había mandado a sus otros dos hijos adolescentes para protegerlos. Mi abuelo vino bastante después porque lo habían mandado a trabajar en las minas. Historias de vida en épocas muy difíciles. Un beso, son mi compañía cada tarde. Un beso también para vos, María Luz. Magdalena nos comparte su foto y nos cuenta abajo la historia. Es parte de mi familia cuando en el año 15 llegó mi abuelo José Caram desde el Líbano. Esta foto fue tomada antes de partir para que se trajeran un recuerdo de sus padres, hermanos y abuelo. Dice, por favor pongan atención en las manos de todos. A ver, vamos a abrirla. Miren todas las manitos para abajo, miren. Ah, con un cuchillo, un arma, se me confunde. Bueno, así que estas son algunas de las historias que nos comparten en nuestro Facebook, nuestros seguidores y también televidentes. Muy bien, excelente. Historias, ya que están en los hogares de todos. Sí, importantísimo como para cerrar, ¿no? Estamos hablando por ahí a veces que tenemos un prejuicio al respecto del inmigrante. Y esto que nos leía recién Bené, que la gente está compartiendo, nos muestra que bajo el moto de inmigrante hay historias humanas, hay esperanzas, hay un montón de circunstancias que hay que tener en cuenta. Recuerda que nuestros ancestros cuando vinieron, abuelos y qué sé yo, sufrieron discriminación también, ¿eh? Absolutamente, sí, sí, sí. Hoy, bueno, son parte de la cultura, pero en su momento eran también los que venían a que también siempre hubo esa liquidez. También lo sufrieron, claro, también lo sufrieron en su momento, así que hay que pensar siempre un poquito, ser más buenos con nosotros mismos. Si nos hicieran, viste que hace poco hicieron un trabajo en Europa del análisis de ADN sobre algunas personas, qué sé yo, que te dicen, no, mi familia viene de acá, solamente de acá, y después te das cuenta que la mezcla nos toca a todos. Por eso insisto, si eso no hace mucho en un estudio de la Argentina, el 56% de la población tiene ADN, digamos, de pueblos originarios. Digo, no es... No, no, claro. Todos tenemos mezcla y por eso me parece muy ficcional hablar de un ser originario. Y sobre todo tratar de ver ese ser como para juzgar a los demás, porque los demás son historias y son humanos como nosotros. Somos personas, totalmente. Vamos a las placas, dale. A ver. Para el final del consultorio filosófico de hoy, ¿a qué llamamos inmigrante? Bueno, como decía, debemos establecer primero si con inmigrante hablamos de la acción de irse de un país o de una categoría que atribuye valores o ideas a las personas. Ojo con eso, está bueno hacer esa diferenciación. ¿Cómo percibimos a los inmigrantes? Históricamente los hemos catalogado como buenos, si se ajustan a lo que los originarios esperamos de ellos, o como malos, cuando debemos buscar un enemigo externo. ¿No está este cambio que decía construido socialmente? Muy bien. Diferenciación o integración. El rechazo al inmigrante se da por el miedo a la diferencia y por la defensa de un supuesto ser nacional que nos da identidad. Pero, ¿existe realmente este ser originario? Difícil, ¿no? Difícil. Para mí que no, pero bueno, dejamos la pregunta para que la gente se lo haga en su casa. Venimos a algún lado. Si vas tirando el carretel de hilo, digamos, y llegas hasta el final, vas a ver, nos vamos a sorprender. Seguramente. Seguramente. Gracias por venir, fuerte aplauso.